Desde Ankara, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía expresa su preocupación por un conflicto global. El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, recientemente realizó visitas a China y Rusia. Después de estos viajes diplomáticos, Fidan emitió una seria advertencia sobre el creciente riesgo de una nueva guerra mundial. Subrayó la importancia de evitar acciones que pudieran exacerbar las tensiones globales. La declaración de Fidan refleja la creciente preocupación de Turquía por el clima geopolítico actual. El mundo se enfrenta a múltiples crisis, incluida la guerra en curso en Ucrania y el aumento de las tensiones en el mar de China meridional. Turquía, ubicada en la encrucijada de Europa y Asia, se encuentra cada vez más atrapada en medio de estas luchas de poder globales. El potencial de error de cálculo y consecuencias no deseadas es alto. El mensaje de Turquía es claro, el mundo no puede permitirse otro conflicto global. Los BRICS llaman, Turquía explora nuevos horizontes en un panorama geopolítico cambiante. En un acontecimiento geopolítico significativo, Turquía ha manifestado su interés en unirse al grupo de naciones BRICS. BRICS, que significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representa un bloque de economías emergentes con creciente influencia global. La posible adhesión de Turquía a los BRICS refleja su deseo de diversificar sus alianzas y explorar nuevas asociaciones económicas y políticas. El interés de Turquía en los BRICS se produce en un momento en que el orden mundial está experimentando un periodo de rápida transformación. Las dinámicas de poder tradicionales están siendo desafiadas a medida que surgen nuevos centros de influencia. Unirse a los BRICS proporcionaría a Turquía una plataforma para interactuar con otras economías emergentes importantes en temas de interés común. También ofrecería oportunidades para aumentar el comercio, la inversión y la colaboración tecnológica. La búsqueda de una política exterior más independiente por parte de Turquía ha generado en ocasiones fricciones con sus socios de la OTAN. Potencias económicas. La creciente influencia de China y Rusia en la economía de Turquía. China y Rusia se han convertido en socios comerciales cruciales para Turquía. Esta relación económica se está volviendo cada vez más importante para el crecimiento y la estabilidad general de Turquía. Turquía depende de las importaciones de ambos países, especialmente de recursos energéticos y materias primas. Estas asociaciones han disminuido la dependencia de Turquía de los mercados occidentales tradicionales. Los crecientes lazos económicos entre Turquía, China y Rusia demuestran la dinámica cambiante del comercio global. Turquía busca activamente expandir sus relaciones comerciales con ambos países. A medida que Turquía fortalece sus lazos con China y Rusia, podemos anticipar nuevas inversiones y empresas conjuntas en sectores como infraestructura, energía y tecnología. Estas relaciones resaltan el surgimiento de un orden mundial multipolar donde el poder está más difundido, más allá del diálogo, forjando lazos más fuertes. Las asociaciones estratégicas de Turquía con China, Rusia, Corea e Irán. La política exterior de Turquía se ha caracterizado por un cambio de las asociaciones de diálogo a asociaciones estructurales más concretas. Esto es particularmente evidente en sus crecientes relaciones con China, Rusia, Corea e Irán. Estas relaciones se extienden más allá del simple diálogo y se están convirtiendo en asociaciones más estratégicas y multifacéticas. Este cambio significa la intención de Turquía de forjar alianzas más profundas basadas en intereses y objetivos compartidos. Estas asociaciones abarcan una amplia gama de áreas, desde comercio e inversión hasta cooperación en defensa y seguridad. El fortalecimiento de los lazos con estos países está impulsado en parte por la ambición de Turquía de convertirse en una potencia regional. Estas asociaciones brindan a Turquía una mayor influencia en su vecindad inmediata y más allá. Las implicaciones de estas asociaciones son de gran alcance y probablemente influirán en el equilibrio de poder en la región y más allá. Sección 5. Arenas movedizas. Las implicaciones de las realineaciones estratégicas de Turquía en el escenario global. La realineación estratégica de Turquía hacia países como China, Rusia, Corea e Irán está remodelando el panorama global. Este alejamiento de las alianzas occidentales tradicionales hacia un enfoque más multipolar tiene implicaciones significativas para las relaciones internacionales. La búsqueda de Turquía de vínculos más estrechos con estos países está impulsada por un deseo de mayor autonomía estratégica. Al diversificar sus asociaciones, Turquía busca reducir su dependencia de cualquier potencia o bloque único. Esta medida refleja una tendencia más amplia de países que buscan afirmar su independencia en un mundo cada vez más interconectado. Sin embargo, la realineación estratégica de Turquía también presenta desafíos. Equilibrar las relaciones con países que pueden tener intereses en conflicto requiere una diplomacia cuidadosa y un enfoque pragmático. El resultado de estos cambios geopolíticos probablemente dará forma al futuro del orden global. Sección 6. Un acto de equilibrio. Navegando relaciones complejas en un mundo multipolar. Turquía se encuentra navegando por un panorama geopolítico complejo, equilibrando cuidadosamente sus relaciones con varias potencias globales. El país camina por la cuerda floja, buscando mantener su autonomía estratégica mientras fomenta asociaciones con países que pueden tener intereses divergentes. Este acto de equilibrio requiere una diplomacia hábil y un enfoque pragmático de la política exterior. Por un lado, Turquía está fortaleciendo los lazos con China y Rusia, dos potencias importantes que desafían el orden mundial establecido. Estas asociaciones ofrecen importantes beneficios económicos y estratégicos para Turquía. Por otro lado, Turquía sigue siendo miembro de la OTAN y tiene vínculos de larga data con los países occidentales. Este delicado acto de equilibrio resalta las complejidades de las relaciones internacionales en un mundo multipolar. El éxito de su acto de equilibrio dependerá de su capacidad para mantener abiertas las líneas de comunicación y generar confianza entre sus diversos socios. Sección 7. El atractivo de los BRICS. Oportunidades económicas e influencia geopolítica. El grupo de naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tiene un fuerte atractivo para países como Turquía. La destreza económica del bloque y su creciente influencia geopolítica lo convierten en un socio atractivo. Los BRICS ofrecen acceso a vastos mercados, recursos y oportunidades de inversión. Para Turquía, los BRICS representan un mercado potencial significativo y una fuente de inversión extranjera. Sección 8. Un mundo al borde. Las consecuencias potenciales de los errores de cálculo y la escalada. El panorama geopolítico actual está plagado de tensión e incertidumbre. El riesgo de error de cálculo y escalada es alto, con el potencial de que los conflictos regionales se conviertan en confrontaciones más amplias. El mundo está al límite a medida que las principales potencias participan en una delicada danza de diplomacia y postura militar. La guerra en curso en Ucrania sirve como un claro recordatorio de las consecuencias devastadoras de los conflictos. El conflicto ya se ha cobrado innumerables vidas, ha desplazado a millones y ha desestabilizado a toda la región. Además de la situación en Ucrania, otros puntos críticos en todo el mundo tienen el potencial de desencadenar conflictos más amplios. Estos incluyen el Mar de China Meridional, el Estrecho de Taiwán y la Península Coreana. La comunidad internacional debe priorizar la diplomacia, el diálogo y la reducción de la escalada para evitar que estas tensiones se desborden. Sección 9. Un llamado a la diplomacia. La importancia del diálogo y la cooperación en tiempos de incertidumbre. En estos tiempos inciertos, la diplomacia, el diálogo y la cooperación son más cruciales que nunca. El mundo se enfrenta a una multitud de desafíos, desde el cambio climático y las pandemias hasta la inestabilidad económica y las rivalidades geopolíticas. Abordar estos complejos problemas requiere cooperación global y el compromiso de encontrar puntos en común. Las líneas de comunicación abiertas son esenciales para generar confianza y comprensión entre las naciones. La diplomacia proporciona una plataforma para que los países expresen sus preocupaciones, resuelvan las disputas pacíficamente y trabajen juntos hacia objetivos compartidos. Es a través del diálogo que podemos salvar las divisiones y encontrar soluciones que beneficien a todos. Las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, juegan un papel vital en el fomento del diálogo y la cooperación. Trabajando juntos, podemos superar los desafíos que enfrentamos y construir un futuro más pacífico y próspero para todos.